Chicos, les vengo a confesar, apoyo Donald Trump y todos los ilegales deberían quedarse en su país. No está bueno que los ilegales se queden en Estados Unidos, no, deberían batirlos afuera como cucarachas hacia su país. Carlos Eduardo Espina, eres un mamagüebaso por estar dándole dinero a esos malnacidos, deberían quedarse en su país. Así que Trump, 2020 y Black Lives Matter, que hacían a mí el conjunto de ellos llamando la atención. Bueno, perdón, claro que la he hecho de la vida, por Dios.